Entre Jerez en familia en el suelo pero los animales como un recurso indispensable para la vida también se mantiene también se desarrolla en el suelo como los demás los diferentes recursos se van relacionando para constituir lo que llamamos la vida en la naturaleza por eso cuando hablamos de agua para hablar de agua iniciamos hablando sobre medio ambiente porque no hay nada independiente, va a ir independiente en la naturaleza para llegar a tener agua fresca para llegar a tener el agua es indispensable que nos mantiene vivo entonces nosotros necesitamos los demás elementos de la naturaleza y necesitamos de un proceso que nos permite respirar permanentemente entonces el árbol procesa el oxígeno y lo lanza al aire o sea que hay una relación directa entre aire y oxígeno del aire el aire procesa el oxígeno y lo lanza al aire y el aire nos manda el oxígeno para que nosotros respiremos y nos mantengamos y nos mantengamos vivos por eso comenzamos hablando de medio ambiente porque por la relación que existe en todos los elementos muy bien entonces nosotros estamos hablando de algo vinimos hablando de agua hay alguna relación entre árbol y agua vamos a ver muy bien muy bien Entre Jerez, en familia. ¡Gracias!